ok mis amigos estoy bien emocionado porque estoy teniendo la oportunidad de disfrutar la aviación de una manera increíble que me gusta decir que hay dos formas de disfrutar la aviación una que es cuando entrenamos a los pilotos que vienen a volar muchas horas y tienen que terminar sus licencias y andamos corriendo y súbete y dale y apúrate a terminar tu licencia porque si no vas a perder el trabajo de los aviones y andamos a la carrera y a la fuerza y así tiene que ser y es como uno saca adelante sus carreras esa es una forma la otra es como ahorita mi estudiante que está haciendo su primer vuelo solo y nos ha llevado mucho tiempo a llegar a esta posición de que el vuelo solo porque pues es difícil hacer el solo es difícil y especialmente déjenme lo volteo para que lo vean muy importante que vean esta parte porque mi estudiante no sé si va a alcanzar a ver pero aquí viene él ahí viene no sé si va a alcanzar a salir entró un poquito alto tiene que corregirlo y se tiene que acercar ahora un poquito de potencia y lo logró como que lo agarró un updraft ahí es que el aire ya está cruzando más del norte pero son cosas que él puede corregir cuando esté volando solo de hecho esa es la idea atrás de los vuelos solos que ellos puedan corregir este tipo de errores ahí está su primer vuelo solo siempre el primero es el más difícil y a los demás uno se puede corregir pero les decía que este tipo de actividades hoy es sábado son las 11 y media de la mañana y ha habido varios pilotos aquí que andan volando sus aviones ahorita lo van a ver biplanos aviones patín de colas es un día más es un tipo de vuelo más relajado entre semana andamos corriendo preparando estudiantes y súbete y bájate y dale mete horas y todo eso pero ahorita los sábados y los domingos como que es más relajada la aviación como que tiene una oportunidad de realmente disfrutar el este otro tipo de aviación no digo que uno sea más importante que otro no digo que uno sea más que otro pero estoy checando que no se lo va a atravesar el tráfico ahí viene el tráfico en el final eso está bien y él ya se salió de la pista y ahorita va a rodar a la pista activa no digo que uno que uno de los estilos de disfrutar la aviación sea más mejor o peor que otro no digo que el andar corriendo y hace horas y sacar licencias y exámenes sea malo pero se disfruta también este tipo de vida este estilo de vida en la aviación donde es más relajada o más tranquilo donde tiene uno todo el tiempo no tiene nada que andar corriendo y esa es una de las cosas que nos permite hacer a nosotros disfrutable los primeros vuelos solos ahorita viene mi estudiante va a hacer su rodaje a la pista activa y va a continuar con sus aproximaciones yo tengo que estar aquí supervisándolo por si hubiese alguna situación el clima el weather ahorita está cruzando un poquito el viento pero creo que lo puede tolerar lo puede aguantar si hay tormentas alrededor etcétera etcétera o si hay tráfico y puedo hablarle en el radio si necesito pararlo pero no quiero distraerlo entonces él tiene que lidiar con la situación él tiene que corregir los errores y ya hemos estado haciendo esto por muchas muchas horas no recuerdo cuántas horas tiene su bitácora pero ya son muchísimas horas que hemos estado haciendo esto y ya es el tiempo para él de sacar su solo él está preocupado por la edad ella ya es una persona madura mayor entonces se preocupa mucho por la edad pero y cuando digo maduro es alrededor de los 60 años entonces pero es un ejemplo increíble es un ejemplo increíble y voy a grabar el vídeo después de que haga su solo es un ejemplo increíble de cómo puede una persona que se propone hacer su solo o en este caso sacar su licencia pero este privado aquí viene un Piper Cobb patín de cola Piper Cherokee se acaba de ir y mi estudiante en el Cessna 172 y son momentos que se les decía yo se disfrutan este patín de cola es un Piper Cobb hermosísimo también andan haciendo este aterrizajes y despegues ahí va este se aterriza de una manera diferente ahí está dos puntos lo sostiene y ahora mi estudiante acá viene hacer su siguiente aterrizaje y despegue y el Piper Cherokee ya despegó otra vez y miren estos dos aviones simplemente verlos en este aeropuerto que de hecho no tiene todo el control eso se disfruta muchísimo se disfruta muchísimo y este tipo de actividades estos dos tipos de actividades que les estoy mencionando usted va a tener la oportunidad de tener acceso porque en mi caso particular el dar instrucción de vuelo para empezar no es no es trabajo es decir no es algo que yo diga este sábado a mediodía debería estar con la familia debería estar en la casa yo tengo mis tiempos con la familia pero disfruto mi trabajo no tengo el problema ese de que ay ya quiero que sea viernes para irme a descansar o ah mañana es lunes que voy a hacer mañana la 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 y tener la oportunidad de tener comunión con estos pilotos este también es uno de mis estudiantes en el Piper Cup y este y a mí me da mucha satisfacción verlos a ellos volar las diferentes aeronaves como este Piper Cup que está hermosísimo es un clásico y lo le damos a él le estamos haciendo a él su su entrenamiento en patín de cola eso esa es simplemente increíble y ellos tienen también una tienen un biplano amarillo que ustedes han visto en algunos de mis videos el punto de este video es que este estilo de vida es un estilo de vida para alguien que ama los aviones o que amamos los aviones es un estilo de vida increíble al cual tú también vas a tener acceso y es el punto de este video y quiero probar ha estado muy difícil en los últimos dos tres meses casi casi te puedo decir que se paró como nunca en la historia de Airy Aviation Services se paró la actividad y no sólo conmigo sino con muchísimas escuelas alrededor y ya este mes de septiembre ya empezamos a ver cómo la empieza la gente empieza a regresar otra vez y ya mi schedule se empieza a llenar consistentemente por las siguientes dos tres semanas finalmente gracias a Dios estamos teniendo ya el respiro que necesitábamos porque te digo esto porque si por alguna razón tú pensabas que ya se había acabado la aviación para ti que hasta ahí habías llegado con las horas que tenías y ya no ibas a poder continuar volando pues tengo buenas noticias para ti sigue habiendo espacio acá arriba en los aviones como el caso de mi estudiante haciendo su solo o mi estudiante volando su Piper Cobb sigue habiendo espacio para ti esas son las buenas noticias no es como la gente nos dijo que después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania se iba a acabar la aviación y ya nadie iba a volar no sabían lo que hablaban no sabían lo que decían la aviación sigue caminando sigue uno disfrutando este tipo de actividades que enriquecen la vida de uno de una manera increíble pero ahí lo tienes esto es algo que se está abriendo para ti también y este vídeo es simplemente para animarte a que no desistas en tus intenciones de continuar convirtiéndote en piloto aviador a que persistas a que seas consistente a que seas insistente a que sigas caminando dando ese paso de fe moviéndote hacia la meta de convertirte en piloto aviador porque si no desistes lo vas a lograr si no desistes vas a poder llegar a él así que desde lo más profundo de mi corazón con la honestidad la sinceridad que siempre me ha caracterizado te digo aún hay lugar para ti aún hay oportunidad de que tú disfrutes este estilo de vida también relajado increíblemente disfrutando los sábados en la mañana viendo los frutos de tu trabajo en este caso mi estudiante haciendo su vuelo solo disfrutando la aviación que se traduce en un enriquecimiento personal para mí como persona como instructor de vuelo y para mi estudiante también y eso es lo que yo considero es la aviación real pero requiere persistencia requiere insistencia requiere no moverte de la visión que tienes de continuar y de seguir y de tratar de alcanzar tu meta tu sueño si mi estudiante lo está logrando y hace lo que él hizo que fue ser persistente e insistente si haces lo que yo hice que es lo mismo ser persistente e insistente vas a tener lo que nosotros tenemos simple lógica si haces lo que nosotros hicimos vas a tener lo que nosotros tenemos no hay excepción para ti puedes lograr alcanzarlo pero tienes que pagar el precio que nosotros hemos pagado ya sea insistir persistir consistir o los tres ingredientes que hablo yo en mi libro de motivación personal destino también tienes uno increíble uno trabajar duro mucho más que los demás dos estudiar con dedicación autodidacta porque quizás no hay la oportunidad de ir a la escuela como el caso de mi cliente que está volando sus vuelos solo ahorita él no tiene tiempo para ir a la universidad él tiene que estudiar por sí mismo utilizando mis membresías mis lecciones tutoriales que hay alrededor del vídeo vas a aparecer van a aparecer las ligas mis tutoriales y tres portándote bien alejándote de todo tipo de problemas y situaciones que pueden entorpecer el crecimiento personal e intelectual en tu vida ahí está mi amigo sigue habiendo oportunidad y seguirá habiendo oportunidad porque vienen tiempos increíbles con la aviación tiempos en los que tú hombre mujer que me escuchas capitán o capitana que me escuchas vas a tener acceso si no desistes si persistes y si consistes continuando caminando adelante hacia la materialización de tu sueño aún hasta los pájaros el sonido de los pájaros se oye increíble y es como estar enamorado es como están es una historia de amor la aviación es como enamorar te acuerdas cuando te enamoraste de tu esposa o de tu novia o tu novio tu esposo por primera vez lo veía así así es esto te enamoras de la aviación porque es una historia de amor es una historia de vida eso es todo lo que tengo para ustedes mis amigos mientras tanto por favor mantengan los cielos seguros y vertidos please give a sky say fan fan and I'll see you next time nos vemos en la próxima ocasión y ánimo continúa luchando no 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 no